El informe de la Mesa Técnica de Monitoreo dio el indicio para las acciones de control estrictas que resolvió el COE Cantonal en la reunión de este miércoles 27 de mayo, en donde se dio a conocer que las llamadas de emergencia por COVID-19 han disminuido, pero han aumentado las alarmas por libadores y escándalo público. A partir del 21 al 24 de mayo, lo que entendemos ya como semáforo amarillo, hemos tenido un total de un promedio diario de emergencias en el Cantón de 224 y prácticamente se han bajado un poco el promedio diario de emergencias de gestión sanitaria que estaban dentro del semáforo rojo en cerca de 70 emergencias. En promedio diario ahora tenemos 56 emergencias diarias. Lo que sí hemos visto que obviamente están subiendo las emergencias con respecto a seguridad ciudadana, todo lo que es patrullajes policial, libadores, escándalos y temas de accidentes de tránsito. Se ha incrementado más bien en un porcentaje considerable el incumplimiento de los protocolos por parte de la ciudadanía. Si queremos llegar a un estado de cosas, querer llegar a lo que era lo normal, esto nos va a impedir en que el semáforo en amarillo se restrinja o se alargue o cualquier otra decisión que nos ponga en una situación de preocupación. El tema de horario en los mercados, como pedido por parte de las adjudicatarias, se acogió determinándose así. Que empecemos normalmente a las 6 de la mañana y cerremos a las 3 de la tarde. Toda vez que sobre todo después de mediodía se ha visto que los mercados no tienen la concurrencia adecuada de las personas. De tal manera que esto nos ayudaría a seguir manteniendo un buen control de los mercados como se ha venido haciendo hasta ahora y no hemos tenido dificultades en esta situación. En lo que respecta a gimnasios y centros deportivos, el COE pasó a análisis de planificación para detallar de forma precisa los protocolos con los que se activarían, pero de manera paulatina. Lo siguiente que el día de mañana comprometer a la mesa 6, que genere una sesión de trabajo con usted doctor Feijó y la gente que crea necesario, puede ser aquí mismo, para analizar justamente lo que acaba de decir el prefecto, no tanto la normativa de los protocolos que aquí están, evidentemente la van a analizar, pero también estas particularidades, espacios grandes, espacios pequeños, porque el afán es poder ir ayudando e ir tomando también alternativas de esa manera. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.